Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de mi primer alce 5 estrellas, al cual vi crecer desde que era un tiernecito joven 2 estrellas, después pasó a un adulto 3 estrellas y finalmente se ha convertido en un alce maduro de 5 estrellas. Y sin más preámbulo, comenzamos. Allí vemos caminar un alce entre los árboles, vamos a mirar con los prismáticos, un 5 estrellas, un 5 estrellas, ha crecido nuestro adulto 3 estrellas que teníamos, vamos a hacer el lance, lo voy a hacer con el 3006, aunque es un arma de la clase 5, los mata muy bien, ya lo veréis. Apuntamos y disparamos. Veamos de nuevo el lance, vemos el impacto, ahí trae los dos árboles y vamos a recoger a nuestro alce, ponemos la marquita a donde estaba, vamos a marcar ahí, a ver, ya tenemos la marca y vamos a buscarlo. Como os decía, si bien el 3006 según la anticlopedia es un arma de la clase 5, para animales de 5, rojos, no para los alces ni los ciervos, mata muy bien los guapitís, los alces y los ciervos rojos, así como los osos. Es cierto que tardan un poquito más en morir, pero como podréis comprobar después, no nos va a quitar la clasificación de caza, es decir, todas las estrellas en la parte izquierda no las va a repetar. Yo últimamente me estoy dedicando a cazar solamente con dos rifles, con el 223, que también mata los bulos y los colas blancas, y con el 3006 para ya animales más grandes. Ya vemos la sangre, vamos a buscarla. Está lloviendo, lleva toda la mañana lloviendo, la verdad que cuesta un poco ver los animales con tanta lluvia y tanto ruido, pero bueno, ahí vemos que tiene un buen sangrado. Seguimos en la sangre, un sangrado medio, con burbuja, rosa, aquí se nos para, así, sigue por aquí, por el agua, y ahora vamos a ver dónde está nuestro animal, puesto que cuando se mete en el agua nos perdemos un poquito. No lo vemos por ahí, vamos a ver si vemos en el agua, mira, sí, en el agua también podemos seguirlas, pero bueno, vamos a seguirlas y a recoger nuestro primer alce, 5 estrellas, es el primero que cazó, además tenía ganas. Tenía también un 4 estrellas que lo he estado visitando durante 4 o 5 días, pero al final se parece que se ha muerto, no lo hemos cazado ya muerto, puesto que donde estaba el rebaño ahora mismo están solamente los jóvenes. Seguimos aquí en el rastro, lo estamos viendo, como está tan oscuro como está lloviendo, pues sí lo podemos localizar. Hay veces que en el agua nos cuesta localizarlo un poquito más, pero bueno, vaya rayo ha caído allí el relámpago. Seguimos buscando a nuestro animal, ya nos tiene que estar muy lejos, ya lo vemos allí, ya lo vemos allí brillar. Así que vamos corriendo, no nos importa que se espantan los animales, aquí lo tenemos. Vamos a intentar hacer una foto, a ver si la podemos utilizar para la portada. Está muy oscuro, pero bueno, vamos a hacer la foto con la luz que tenemos en el tiempo, y si no queda bien, pues os quitaremos otra. Vamos a acercarnos un poquito más, a ver ahí, vaya, se nos ha ido. Pues nada, lo intentamos de nuevo, ponemos la pose, activamos la cámara, nos desplazamos un poquito, a ver, y vamos a ver si cogemos una buena pose, ya tenemos los árboles ahí, vamos a acercarnos por aquí. Los árboles nos molestan, desde luego está un poquito oscura, y no quiero tocar los parámetros de la foto, puesto que no soy muy ducho en eso. Bueno, ya tenemos aquí, ya tenemos la foto, y ahora sí, vamos a recoger nuestro auce. Ahí le hemos dado en el pulmón, las 10 metros, como veis es un 30-06, no he utilizado el 300, pero veis la salida que tiene la fuerza genética de la bala, exacto para animales de la clase 6. Vaya cuerna que tiene, vamos a la información general. Tiene 99,06 de genética, un animal precioso, y como veis, en la clasificación de caza, no nos ha quitado ninguna estrella. Nos hubiera dado 667 monedas, pero como lo vamos a disecar, nada, y tenemos 460 de puntuación. Pues nada, os voy a poner la zona, y yo creo que voy a ir a montar el vídeo. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.